Música 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 Está bajo tuyo el otro creo No tengo cargas Un enemigo sigue en el enemigo Listo Ahí se pide y se muere Si, sillé Si, si, si Osea no quedaba mas tiempo En el 0, 0, 0, 0 la desactivaste Quebereich Ya veo que de W una se fue para afuera no se han murido boludo 25 de vida un enemigo sigue en pie ahí arriba no, ahora no tapa si, 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 vayan rotando, uno escucho pasos aca, avanza aca pasan, pasan, pasan un enemigo sigue en pie esta en fondo a la derecha buenicio esa desgraciada me metió dos esa mierda ay, pero da un besito primero ah, si, ya si